El primer semestre del 2021 ha tenido resultados importantes para nuestro sector. Es así como podemos dar una cifra consolidada de ocupación del 65% con cierre a 30 de junio. Quedadas las condiciones actuales en el resto del país es un indicador bastante satisfactorio. Los picos más altos se dieron en Semana Santa y en junio, periodos en que estuvimos por encima del 85%. Este es por supuesto el resultado de la labor permanente que desde nuestro gremio se ha desarrollado en torno a la promoción. En el 2020 a través de la virtualidad estuvimos realizando actividades con cada uno de los integrantes de la cadena de valor del turismo. Agencias, aerolíneas, clientes finales fueron de forma estratégica contactados con el propósito de mantener nuestro destino activo. El tener conocimiento del sector y una planificación basados en el city marketing nos permitió entender que un destino bioseguro era la mejor promoción que podíamos tener para la reactivación económica. Fue así como con Anato y a Codrez en sus capítulos de San Andrés en enero enviamos una misiva a la Presidencia y al Ministerio de Salud Nacional, solicitando la vacunación general para las islas. La labor fue titánica, pues nadie pensó que se hiciera posible. Las acciones en torno a la propuesta fueron permanentes. Cotelco San Andrés y Providencia realizó reuniones con entidades de salud y personas que pudieran apoyar el propósito, tanto a nivel local como nacional, entendiendo que con las alianzas se logran objetivos. El 17 de marzo, el Gobierno Nacional determinó iniciar con la vacunación de la población de Providencia y Santa Catalina y en ese momento indicaron que estarían finalizando la campaña con San Andrés. Sin tener aún fecha y con el objetivo de cuidar a nuestros equipos, definimos realizar una jornada para nuestros colaboradores. Fue así como el 9 de junio fueron vacunados en jornada exclusiva para los funcionarios de los hoteles afiliados más de 180 personas. 8 días después, se inició la campaña general de vacunación del 15 al 23 de junio, siendo vacunados más de 20.500 personas, con un cubrimiento del 98% del personal de los hoteles afiliados a Cotelco. En el gremio estamos cubriendo las variables de representación y representatividad que corresponden a la misión. Ahora, como hoteleros, estamos llamados a ser estratégicos y prudentes, con un análisis minucioso del negocio que nos permita finalizar un 2021 con cifras positivas. Al quehacer diario, se suman retos como el manejo de equipos de trabajo, la línea delgada entre salud, cliente interno y externo y todas las variables que nos llegaron sin aviso y que gracias a nuestra capacidad de trabajo y resiliencia hemos sabido manejar. Con la llegada de nuevas aerolíneas y frecuencias, auguro un futuro próximo muy positivo. Tener una mejor tarifa debe ser una premisa general. Quiero finalizar estas líneas dando infinitas gracias a cada uno de ustedes. Hoy tenemos claro y entendemos nuestros roles. El engranaje y el aporte de cada afiliado es perfecto. Para la campaña de vacunación pasada y próxima, somos los anfitriones recibiendo en las 12 etapas a 108 personas por un periodo total de 13 días. En Cotelco, Capítulo San Andrés y Providencia, entendemos que en cada acción estamos haciendo historia. Juan Carlos Osorio Aguilar, Presidente, Cotelco, Capítulo San Andrés y Providencia. Se realizó la visita por parte del Director Nacional de Capacitaciones, Edu Invernal, a las instalaciones del Hotel del Sena y se enviaron acciones de mejora. Con una importante participación y bajo estrictas medidas de bioseguridad, se llevó a cabo la cita anual que reúne a los hoteleros afiliados a Cotelco, Capítulo San Andrés y Providencia. En la Asamblea, se nombró la nueva Junta Directiva para el Capítulo Vigencia 2021-2022. Cotelco, Capítulo San Andrés y Providencia sigue desarrollando capacitaciones con el propósito de brindar el acompañamiento en diferentes procesos a los afiliados. Participación en capacitación con el Ministerio de Trabajo Como todos los años, Cotelco, Capítulo San Andrés y Providencia participó en la vitrina turística de Anato. Este año fue un apoyo a la reactivación de la economía nacional, pues por los temas de aforo conocíamos que la participación de las agencias de viajes sería reducida. Entendiendo que la mejor promoción que podíamos hacer para las islas era ser un territorio bioseguro, sugerimos la campaña masiva de vacunación y apoyamos la ejecución de las mismas en sus dos etapas, siendo los anfitriones para el personal trasladado en diferentes partes del país. Con el fin de respaldar las acciones de acompañamiento y divulgación de información que la institución realiza especialmente en las playas, callos y sitios turísticos a los visitantes, se realizó la entrega de ocho megáfonos diseño ergonómico, pilas recargables y livianos. Alianzas estratégicas y participación en campañas, Coteico Nacional y ProColombia. Lanzamiento del nuevo logo de la comercializadora. Lanzamiento del nuevoЯs Lanzamiento del nuevo Lanzamiento del nuevo Gracias por ver el video.